¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, oye, bueno, pues vamos al tema del día de esta mañana, pues son los cambios anunciados por el gobernador del estado. Y bueno, nuestro compañero Carlos ya tenía la información. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención y como antecedente a todos estos cambios? Hay un tuit en donde se reúnen Alito, Isabel Merlo y el dirigente del PRI en Puebla. Y entonces todo el mundo dijo, pues es que son posiciones para el PRI, Isabel Merlo. Y entonces empezaron los rumores, si iba a la Secretaría de Educación Pública, si iba a la Secretaría de Educación Pública. ¿Esa fue que no la vi en Twitter? En Twitter, sí, 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 sí. ¿Cuándo sería? Ya tiene como 15 días. Ah, ¿no fue ahora en el aniversario? No, fue... no, no fue después, porque fue un cafecito. Ok, ya. Tiene como 15... lo comentamos hace 8 días. Sí. Entonces fue hace como 15 días. Y entonces dicen, es que va a haber cambios. Ah, caray. Bueno, lo que pasa es que Isabel Merlo hay que recordar, era secretaria de la Revolución Institucional. Y la verdad, pues ella sí le trabajó bien al PRI, no tanto como don Néstor, que es una pesadilla ese señor. La verdad, no, 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 piensa que está en su pueblo, ¿no? Pero bueno, fíjate, no hicieron ni siquiera ceremonia de aniversario del PRI, o sea, para ahí ya está muerto. Pues es que ya es más, moreno. Ay, oye, bueno, a nivel nacional, Alito partió un pastel ahí que te dieron ganas de ponérselo ahí en la face, ¿no? Yo creo que tiene también que ver con que Alito viene de Campeche, ¿no? Entonces su grupo es del sur y está peleado con el grupo aclacomulco. Sí, claro, por supuesto. Entonces el hacer festejos del viejo PRI, entre comillas, pues es como darle lugar al grupo aclacomulco. Entonces la verdad es que por eso no ha hecho, o sea, todos esos aniversarios, intenta darle una nueva cara al PRI. Y por eso me parece que no. Bueno, pues vamos al asunto de los... Sí, sí, sí. ¿Te parece? Entonces Isabel Merlo, lo comentamos, pues porque ella ya tiene una nueva cartera, una nueva secretaría. Exacto. Bueno, pues ella es nombrada ya desde, casi desde el principio de semana, ¿no? Carlos Macías fue uno de los primeros, te digo, tiene buenos contactos. Ella va a ser la secretaria de Educación. Y bueno, Isabel Merlo Talavera es la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Esta dependencia estuvo por mucho, por mucho tiempo, pues con un encargado del despacho. Nunca lo nombraron. José Luis Orcia, ¿no? Nunca tuvo el nombramiento de secretario. No, no, no. Y mira que tomó muchas decisiones, nombramientos y todo. Bueno, pues ahora para terminar es precisamente Isabel Merlo Talavera. Vamos a hablar los generales y luego vamos al análisis, ¿te parece? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, Isabel Merlo Talavera, la Secretaría de Educación Pública. Omar Álvarez Arronte. El regreso de Omar. El regreso, decían que estaba muerto, pues no es cierto. Él va a la Secretaría de Movilidad y Transporte y luego a Igualdad de Género nombran a Melba Navarro Sequeiro. No sé quién sea, no la conozco. Y la Secretaría de Igualdad, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y por último en el CAPSE, el comité que se encarga, administrador de la construcción de escuelas, es Mario Alberto Cruz González. Bueno, ¿quiénes fueron? Eso es importante. José Luis Orcia, en Educación Pública, se fue. Elsa Bracamonte, en la Secretaría de Movilidad y Transporte. América Rosas, en la Secretaría de Igualdad de Género. Y Efraín Zahí Pérez del CAPSE. Ellos se van, les dieron las gracias, el gobernador les hizo bravo, aplauso, pero pues ya aquí está el nuevo equipo. Ahora vamos. Que fíjate que yo extraño a Barbosa, porque en otros cambios hubiera sido, les vamos a llevar la policía y hubiera llegado la policía a sus pendencias, y ahí hubiera llegado todos estos elementos. Pero yo, miren, en Educación. Y que te vas, te vas, ¿no? O sea, hoy fue más cerdo. Sí. Cambiaron, ya cambió la forma. No, regresó más bien, regresó la civilidad. Bueno, estaba bonito, ¿no? Ah, sí. Oye, es que pasa en la CEP, ¿no? Ya sabíamos que si ve el Melitón, cuando después llega la policía, están entrando a su oficina, le ponen cadenas, ¿no? No, 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 no. Algo similar con Arechiga, ¿no? Con Arechiga, ese fue el primero, sí. Así que no le dio tiempo, pero ni de sacar. Hoy cambió todo eso, ¿no? Sí, y bueno, volvió a la civilidad, te repito, las buenas costumbres, por lo menos, ¿no? Elsa Bracamonte ya ni llegó, ¿no? Ya ni llegó. Dice que él la invitó para hacer la despedida y dice, pues, por motivos personales no pudo venir. Me parece que sí, estaba enojada. No, pues, hizo su mimiquis, por supuesto. Digo, ella, pues, sí es muy, muy, como diríamos, corajuda. De mecha corta. De mecha corta, es. No, 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 no. Tú le preguntabas una cosa, ¿qué? ¿Por qué? No, 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 está bien, si nomás era pregunta. Se pregunta, usted sabe, si me contesta, ¿no? Y, este, sí, sí, muy, 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 muy rápida, ¿no? Y, ¿por qué se enoja? No, pero está bien, no, está bien, ¿no? Si nomás preguntábamos, ¿no? Bueno, pues, yo creo que, no sé, tú conoces más la Secretaría de Educación Pública. Van por la última etapa, ¿no? Van por la última etapa, ¿no? Práctima que quedan, ¿qué? Año, dos años, ¿no? Lamentablemente ya la Secretaría se había descompuesto desde Conmelitón. Ajá. Ya había complicaciones. Arbiza, el anterior secretario. Ajá, ¿qué tal? Míralo, a mí estamos celebrando. Acaba de, este, de... No, 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 no. Acaba, acaba de platicar con Sergio, con el gobernador, y le dijo, mira, así va a ser la... Sí, oye, tú tienes, ya no haces el camión, tu bola de cristal, mejor, oye. ¿Por qué no? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Yo voy a llegar a Omar Álvarez. Y que llegan, yo digo, no, ¿cómo van a traer a Omar? Sí, a Omar, pero ya está afuera. Va a llegar Isabel Verlo a la... Por si se lo pillamos, bueno, o sea, por si es canoso, ¿no? Pero no ha sido... Era ya canoso, ya creo que sí. Pero ya le inyectaron la vitamina P. Sí, eso sí. No, pues imagínate. Sí, sí, sí. No, y en esa secretaría, vas a verla, espero que no, yo espero que no. Es un viejo lobo de mar, Omar Álvarez. Claro, por supuesto. No, hombre, no, a Omar se la sabe completita. De todo a todo. No, hombre. Íbamos en el análisis... A ver, continúe, continúe. Íbamos en el análisis con Isabel, el primero de los nombramientos. Bueno, pues Isabel, te digo, tiene ya mucha carrera política, no administrativa, eso es importante señalarlo. Y yo creo que llega una secretaría, pues, muy complicada, ¿no? Ahora ella es, ella es egresada, él vine. Sí, 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 es maestra. Pero ella ya fue presidenta municipal de Huaquechula. Ah, sí, sí, es cierto. O sea, sí tiene experiencia, no, pero a ver, pero sí, o sea... Bueno, pero en educación... Pero así ya... Tiene experiencia, pues, normalista, estado... Ajá, pero ha sido más política, ¿no? Sí, sí, tiene experiencia política, sí. Pero en la administración también, administró Huaquechula. Bueno, eso sí, lo que ha pasado en la CEP, la CEP se empezó a complicar, cuando llega Melitón. Melitón llega, bueno, hasta llama la atención que llegue, porque siempre ha sido de los radicales. Entonces, lo ponen ahí... Y viniendo de Matamoros, ¿no? Sí, sí, viene del grupo radical, del grupo más, del ala izquierda, ¿no? O sea, dentro de los radicales, más radical todavía. ¿No? ¿Cómo? Melitón, sí. Melitón, Melitón Lozano. ¿Dentro del PRD? Bueno. No, sí, por eso, pero él empezó en el PRD, porque él fue presidente municipal de Izúcar de Matamoros, claro. En el doctor Madera, de ella, de Izúcar de Matamoros. Y dentro del CENTE, pues, era el opositor. Y entonces, eso genera que cuando lo nombran ahora, pues, todos los del CENTE... Con grandes pestañas. Y sigue siendo, por una parte del CENTE, ¿no? Pero a los maestros, mientras les des sus prestaciones, no tienes problema. Ahí fue el problema. Que entonces llega a la secretaría, y recuerda sus viejos tiempos en el CENTE, y entonces empieza una división. Tanto que no se reunía con los secretarios. Pero, bien lo decías, Jaime, en alguna ocasión. Lo comentaste en este programa. O sea, que Luis Miguel Barbosa tenía diferencias con los líderes sindicales, porque les dijo, ustedes no se la jugaron conmigo. Ahí también, ¿no? Al final venía esa parte, ¿no? Y ya atizado con el doctor. Y entonces, y entonces, cuidado tu secretario, y te reúnes con ellos para negociar. Al contrario, apriétales y apriétales. Sí, atrasquemos. Eso es lo que yo creo. Luego viene el cambio, ¿no? Ya viene el cambio, viene Sorcia. José Luis Sorcia. Y todavía había problemas con eso. ¿Y ese siguiente dato lo sacaron? ¿De ahí? ¿De la área administrativa? Yo, a José Luis Sorcia no. No. José Luis Sorcia es de Tehuacán. Amigo de Barbosa. Barbosa lo nombra en la Secretaría de Economía. Ahí lo mete. Pero no como secretario, sino lo mete como lo mete ahí, en el equipo de Olivia Salomón. Es lo que dicen. Ahí estuvo, como una especie de jefe de gabinete, una cosa así. Era algo administrativo. Tenía un cargo, o sea, tenía un cargo como, no era subsecretario ni era director. Tenía algo así como una especie de jefe de la oficina de la secretaria. Andale, operativo, llamemos. No, hacía estudios. Es decir, Barbosa le dio a su cuate una buena chamba. O sea, vete a chambear ahí a la Secretaría de Economía, que te paguen bien, hazte güey, no pasa ni gran cosa, ya lo que puedas aportar. Y ahí lo tuvieron. Olivia lo tenía, bueno, es enviado del gobernador, pero no lo tenía en el equipo. No es de mi equipo, no es de mi equipo. O sea, sí, oye. O sea, a ver, vienes a cobrar, órale, sí, haz lo que quieras, ya, no importa, lo que hagas va alegor. No me importa. Pero bueno, entonces así se manejó José Luis Sorcia. Cuando viene la salida de Melitón, el gobernador dice, el gobernador Barbosa dice, ah, ¿quién? Ah, pues a ver, José Luis, vete de encargado del despacho, ¿no? Pero nunca lo nombra secretario. Pues a mí me parece un acto de falta de seriedad de un gobernador que te nombra encargado del despacho, ¿no? O sea, o eres o no eres, y ya. Pero puedes tener como una semana, ¿no? O quince días. Es como tener casa chica. Es como encargado. Algún día te voy a cambiar, a lo mejor te me daría una señal para afuera, ¿no? Así de, pues si hay problemas, luego lo cambio. Sí, claro. ¿Y por qué? Pues si lo puedes nombrar secretario, lo quitas. Y además Barbosa quiso y deshizo, y él rompió todo el protocolo de la política en Puebla. Sí, lo que decíamos. Lo que decíamos, es que está el gobernador, a Barbosa. No, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Dónde están los operativos? Porque no hizo, no lo sacó, no lo sacó. Ya está la policía ahí en la CEP. Ah, sí, sí, sí. Espectacular eso. Ya están sacando, ya están sacando, con este, están sacando los policías arechigas, ¿no? Que era lo que decías, ¿no? Y ahorita a Elsa Bracamonte, ¿no? Que la fueran a sacar con, no, pero eso se habla también de la cortesía política de un caballero como es Sergio Salomón, ¿no? Era emocionante, ¿no? A unas, ya llegaron las ICOMI, cerraron todo, ¿no? Llegaron las policías y todo y se va el, así o así. Sí, Barbosa rompió todos los protocolos. No, no, no. Regresamos a los protocolos. Bueno, estamos hablando de Isabel Merlo, bueno, pues llega una secretaría muy complicada. Está complicado. Y el proceso de elecciones ya del magisterio. Yo creo que también está bien, o sea, porque van a llegar los dos fuertes, se esperaba que con la llegada de los secretarios, de los nuevos secretarios, la elección es el 28 de marzo, pues de alguna manera pudieran hacerle manita de puerco a Sorcia, ¿no? Pero ahora también hay una nueva secretaria. Entonces se equilibran fuerzas los dos. Que Sorcia era gente de Barbosa, entonces se va a seguir. Y entonces va a haber la posibilidad de negociar entre los dos, entonces quien resulte ganador. Mientras le pagues a los maestros sus prestaciones y no los estés fregando, no vas a tener ningún problema con el magisterio. Justo ayer el CENTE, ¿no? También yo creo que ya veía que iba a haber cambios. Solicita la salida de la subsecretaria de Educación Superior. Sí. Solicita la salida del director de telesecundarias y luego así hasta bajito. Y por cierto, no están debiendo un bono a los jubilados y otro bono. Había dos bonos pendientes. Entonces después de solicitar las salidas hasta abajo así como que, bueno, y por cierto, un bono también que nos deben. Que nos deben. Claro. Ahí venía la inconformidad. Ahí había. Págales a la gente de la CEP lo que quieres, su quincena completa, su dinero. Y los bonos. Y se acabó. Y aquí las prestaciones. Bueno, Isabel Merle, ya está. Eso va a tener que hacer Isabel. Negociar con ellos, ver que se cumplen los bonos que están programados, los conflictos que hay en Educación Superior y los conflictos en lo que antes se llamaba carrera magisterial, que era para que pudieras tener mejor salario. Y eso te permitía, digamos, hacías cursos, cumplías con la carrera magisterial. La carrera magisterial, ¿no? Y vas subiendo y vas ganando puntos entre comillas. Escalafón, ¿no? Un escalafón. Y aquí está, ¿no? Entonces, se rompió con Melitón. Se rompió ese escalafón. Entonces, tú estudiabas magia. Oye, aquí está mi título. Sí, pero pues no. No hay dinero, ¿no? Entonces, oye, ya hice esto. Ya hice, tengo maestría. Tengo esta estudiante. Sí, pues ahorita. Entonces, tiene una lista acumulada de maestros en el escalafón. Hoy se le llama USICAM. Entonces, esos son de los principales problemas que va a tener que llegar a atender Isabel. A ver, todos estos ya están en carrera magisterial. Lo que se llama carrera magisterial es que hay que darles más. Hay que aumentarles el salario, más bonos, checar los bonos. Y una vez que lo solucione, pues se la va a llevar. La voluntad política de un gobernador. Como la de Sergio, ¿qué dice? Sergio Salmón dice, a ver, yo no quiero problemas. Va a ver, Isabel, vete, soluciona y quitemos a la gente de Barbosa, que es negativa, que tiene conflictos. El mensaje al magisterio es, ustedes van a cambiar secretario. Yo también cambio secretaria. Llegan nuevos, se acaban de conocer, pónganse a chambear y ya. Sin odio, sin rencores, sin plentos, sin mentadas. ¿Para qué? Pónganse a chambear. Isabel es una mujer que se ha hecho en la política. Sí. Se ha hecho política. Y a donde la pongas. Fue diputada federal. Sí. Y se esmera mucho. Y eso es una maestría en política. Sí, sí. Se esmera mucho ella. Ahorita tenía, por eso voy a terminar con ella, precisamente tenía la comisión, era presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte. Por eso se decía que podía llegar a la Secretaría de Movilidad. Todo el mundo tenía dudas y tú la mismo la apuntabas, pero no, fíjate que se aplicó mucho. Sí, sí la puso la C, tiene razón. Y bueno, pues total, que ayer, pues entonces el Congreso al darle la licencia, pues se enfrenta, Isabel era diputada plurinominal. Es correcto. Y ahora el ajo que hasta el ayuntamiento, estos movimientos hasta el ayuntamiento que termina pegando. Resulta que la que seguía, la primera de la lista, Silvia Tanuz Osorio. De lo mejor en el ayuntamiento, yo no sé cómo se va a quedar el ayuntamiento, pero si había una secretaria que funcionaba, pues era tan mejor. Y es eso, ¿no? Porque también Silvia tiene mucha experiencia, toda la experiencia del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ayer, ¿cómo se llama? Tanto Néstor Camarillo como Jorge Estefan Chica. En otro café, al viejo estilo del PRI, primero el cafecito de la foto y ya luego los movimientos, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, si Silvia no aceptaba, entonces tenemos una lista de prelación y entonces ahí se encuentra otra joven, mujer, otra abogada, que se llama, ay, ¿dónde está? Por aquí lo acabo de ver, Lidia, ah, Dios, ya sé, ni yo me entiendo. Para ocupar la diputación. Lidia Ocaña, Lidia Ocaña, es la que sí, es abogada. O sea, que no es suplente, ¿no? No, no, porque es una lista, es una lista de, ándale, de los pluris. Y entonces en la lista siguiente seguía Silvia y como Silvia no va a poder, entonces es esta joven, Lidia Ocaña. Pero yo no sé si Silvia ya aceptó o no aceptó, porque unos dicen que, que ya se despidieron al ayuntamiento, otros que sí va, que no va, que, o sea, ya oficialmente. Hay un Twitter de ella, donde ya. A ver, ella, si ella lo, si ella lo aceptó. Donde ella, pues dice que será uno, ahorita lo. Ese no es, eso es. Porque ahí ya después de esto que le comenta a Chidiac, en donde le dice, pues le damos la bienvenida a Silvia Tanuz, y ya luego ya ella responde, ya un poco noche, ¿no? Ya, uno que le gusta. No, lo vi, yo me dormí temprano, entonces. Uno que le gusta, la res como a las doce de la noche. No, sí, es que tú me llamas. Me dormí como a las doce, entonces. Y entonces ya, ya, pues ya aceptó, ya dijo que está contenta. Entonces sí, deja el ayuntamiento. Sí, 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 ya. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué debe? A ver, entonces. Ya hasta hoy ya se separó ahí con Silvia Tanuz. La mañana no vi que, en la mañana no vi que. Sí, también ya, ya se paró, ya dijo el alcalde que va a llegar la, quien diga el PRI, porque es posición de ellos, ¿no? Al hacer un gobierno de coalición. Entonces aquí te lo retuitea Silvia. Aquí está. A ver. Felicito mucho, felicito con mucho cariño a Merri Isabel por asumir el cargo de secretaria de Educación. Ah, no, esto fue hace un ratito. Pero ayer en la noche, ah, sí. Después de la foto donde está reunido dice, muchas gracias coordinador. Ah, es el cafecito. A sumar, como siempre, a tu labor y a la de mis compañeros. ¿Y eso qué es? Pues es que sí va. ¿Y a sumar? Sí, es que dice, dice Chidiac. Recibiremos con gran entusiasmo a nuestro GL PRI Puebla, Grupo Legislativo Puebla. A nuestra amiga Silvia Tanuz, quien con su comprobada experiencia aportará mucho a nuestro equipo para seguir legislando por el bienestar de las y los poblanos. Sí, ya está. Sí, acepto entonces. Pues ya, pues si dice que se despidió, pues ya, o sea, yo no he visto. Yo tampoco, ¿eh? Yo no he visto una declaración así concreta que ella diga, sí, muchas gracias, o ya despidiéndose. Y luego ya responde y dice, muchas gracias coordinador. A sumar, como siempre, a tu labor y a la de mis compañeros. Pues si es el coordinador. A sus compañeros del PRI o sí. Sí, y es, ¿no? Sí, sí. Yo todavía no tengo la confirmación confirmada, como diría. Pero cuando vamos a pensar que sí. Pero bueno. Este es el día, este es el día. No tenemos ni idea de qué va a pasar. Entonces, quiero preguntarle cuál es su opinión y si desea continuar en el ayuntamiento o desea asumir la suplencia. Es una decisión que ella tendrá que tomar. Ni ella ni yo estábamos preparados para esto. ¿Es el principio de la apelación? ¿Va a quien le sigue en la lista? No, ella es la suplente de Isabel Merlo. Ajá. En caso de que ella no aceptara, entonces tendrías que irte al propietario, que es la licenciada Lidia Ocaña, que es quien iba en lugar cuatro. Isabel fue en lugar dos. ¿No? Esa sería la apelación. ¿Quiere que sea mujer? Y bueno, pues eso tiene que ser. Sí, pero eso, pero ahí no está diciendo que ya asumió. Hace un poquito una hora, se despide ya Silvia del ayuntamiento. Ajá, a ver eso, escúchala, a ver eso. Escúchala, Lalo Rivera. Por la prensa, por todo lo que significa, pues, los que nos movemos en la vida política, conocían mi trayecto. Y por eso yo le agradezco mucho, porque siempre tuve su respaldo. Siempre tuve su apoyo, siempre tuve todo el reconocimiento institucional, y esto nos lleva a que, con mucha tristeza, y lo digo presente, de verdad, tenga que ir a cumplir. Es que el ayuntamiento, el ayuntamiento, pues, es el primer nivel de gobierno, el respondiente de la necesidad de la ciudadanía. Y lo hago con tristeza, pero también con una honda satisfacción del deber cumplido. Para mí fue un reto, un reto muy grande de resiliencia política, y creo que no dejé mal a mi partido, que no dejé mal a las mujeres, en el sentido de que las mujeres sabemos trabajar y hacerlo bien, y sobre todo una situación. Deje muestras que cuando hay voluntad política por parte de los gobernantes, cuando hay deseo de trabajar y servir a la ciudadanía, cuando hay una mística, sobre todo de servicio a los demás, las alianzas son posibles, y sobre todo los gobiernos de coalición se hacen una realidad. Ya se va del ayuntamiento, yo no creo que salga para no ir al Congreso. Ya hoy salió. Ahora Lalo Rivera, pues, yo voy a poner a quien me mande al PRI, porque somos un gobierno de coalición. Qué interesante, ¿no? Y entonces Silvia Tanuz va al Congreso del Estado, y el coordinador va a seguir siendo Jorge Estefan. Sí, 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 eso no, y además son muy, muy amigos, ¿no? Digo, independientemente, Silvia también tiene mucha experiencia. O sea que entonces, ¿y qué tal que Jorge Estefan se vaya a finanzas? Ah, caray, pues ya, lo que nos falta en el PRI, ¿no? Pues, ¿qué tal que Jorge Estefan se vaya de secretario de finanzas, y entonces Silvia asume la coordinación del grupo legislativo? Sí, puede ser. Ok, el PRI termina siendo gobernador de todo. Ay, te acuerdas de que el pasado, el pasado del señor gobernador, acuérdate que el pasado del señor gobernador es del PRI. Sí, pero en esta conformación de fuerzas, a ver, a Isabel Merlo la sacas del grupo legislativo, o sea, del diputada, y la hace secretaria de educación. Súper. Digamos que ya le estás dando una posición al PRI por haberte apoyado para ser gobernador. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y se llevaron a López Malo, a la secretaria de asesor de finanzas del Sergio Salomón. Ajá, mira. Acuérdense, Sergio, a otro PRI, está. Sí, sí, sí. Entonces ya llevan dos posiciones. Ajá, ¿y al PAN qué le dan? Bueno, ¿y Omar, en movilidad? Eh, digamos que, a ver, Omar, lo de Omar es aparte porque él ya había, no sé si renunció al PRI, lo abandonó o alguna cosa, pero... Y se había prestado en bachilleres, ¿no? Ándale. Ah, es, 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 ¿qué no te hablamos de Omar? Otra historia, es eso. No, él estuvo en un colegio de bachilleres, sí, hace muchos años, pero realmente Omar ya era operador político desde Moreno Valle. Con Moreno Valle, exacto. Bueno, eso sí. Sí, ahí estuvo con Rafael, después de que salió de la administración de Doher. Entonces... Pero nunca ha sido un político así, definido por, por, bueno, ¿quién? ¿Omar? Fue presidente del PRI. Sí. Fue presidente del PRI. Fue presidente del PRI municipal. Ah, del PRI municipal. Cuando, cuando Germán Sierra pierde la elección de presidente municipal. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. De la gran derrota del PRI. La gran derrota del PRI cuando va a ser gobernador. ¿Cómo no va a estar en el PRI? Fue diputado federal en el sexto distrito federal electoral por el PRI. No va a fallar la memoria. Sí, 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 no me acordaron. No, porque con tanto que me ya ni sabes dónde el PRI del PRI del PRI. Sí, eso sí, eso sí, tienes razón. De que ya no sabes en qué partido están. O si ya renunciaron, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor en algún momento renunció y dijeron, no, pues como no se va para acá. O sea, ya lo dejan. Solo dejan de dar las cuotas. Ándale, o ya no. Y entonces ya dicen, ah, pues ya llevas como tres años sin cuotas, entonces ya como que te aplican automáticamente. Pero además, se quedan así por si hay que regresar. Es el paso de Alberto Jiménez, ¿no? De pronto pagas todas tus cuotas y ya. Que no ha presentado su renuncia. ¿Quién? ¿Alberto Jiménez Merino? No sé si ya la presentó directamente ante el comité. No lo sé. Pues no, no, no lo ha hecho. Todo el mundo le reclamaba, o más, este... Sí, le reclamaban que por qué no presentaba su renuncia, ¿no? Porque entonces él lo haría víctima de... Pero bueno, ahí está. El caso de Omar, pues no sabemos si realmente era del PRI. Bueno, si era del... Si estaba... Si hoy él, si hasta hoy o ayer es militante del PRI, no lo sé. Pero entonces, ¿no se le coloca como oposición del PRI? No. O sea, como bloque así de... No. ...de dentro del PRI. No. ¿Tenemos a secretaria de Educación? No. ¿Sí, ella sí? Digamos que de alguna manera sí, ¿no? Es oposición del PRI, digamos. Anda, si termina... Negociación con el PRI. ¿Y al PAN qué le dan? Yo le están dando... Bueno. O sea, ¿qué secretaría le van a dar a Acción Nacional? No, pues no tiene ninguna, ¿eh? También votaron a favor. Es un voto en contra. Por eso. A Micalco no le das nada, pero a los demás... Bueno, fue secreta la votación. No, fue a Rafa Micalco. Pero fue a Micalco que le votó. Sí, 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 Rafa. Entonces yo digo, bueno, ¿y a Morena qué posición le estás dando? A los diputados de Morena, al grupo legislativo del PT, que también votaron por Sergio. Por Sergio Sánchez. Pues el liderazgo de Eduardo, de la presidencia de la Junta de Gobierno ahorita. Pero eso es para Morena, no es para... Pues no va a salir de la secretaría de... Dices, eso le doy al PT. ¿Qué? Siguen con la secretaría. No, bueno, pero esa es posición del dirigente nacional, de Alberto Anaya. A lo mejor dijo, bueno, pues sigan ahí. Pero Lisset no votó a favor de Sergio Salomón. Quienes votaron fueron los que están ahorita ahí. Sí, pero a lo mejor dijo... Sí, pero a lo mejor dijo... Pero a ver, mi pregunta es... A ver, de los 40 diputados, 39 diputados que votaron a favor de Sergio Salomón para que fuera gobernador del estado. Ya les diste su cuota al PRI. Y su cuota al PT. Y su cuota al PAN. Y su cuota al verde. ¿Qué les vas a dar? Habrá que ver los siguientes... A ellos, no a los partidos como tal. Sí, claro. Porque al partido... Sí, porque la animación son con ellos. O sea, todos votaron. 39 diputados votaron. Sí. Sí, y además, bueno, pues en el PAN tienes... Digo, bueno, Mónica Rodríguez de la Vecchia, que se mueve bien ya, como peces en el agua en el Congreso. Sí. Osvaldo Jiménez, que su aspiración es ser alcalde, ¿no? Suceder al lado. Va a tener que esperar otros... Tienen que esperar otros... Por lo menos otros tres años. Tienes que esperar unos tres años, claro. O seis. Ándale. Entonces, no hay... Y bueno, pues mi calco que siempre es muy inquieto, ¿no? Pero que está en el grupo actual, ¿no? Yo pregunto, si ya le diste una cuota al PRI, ya le estás dando, estás pagando al PRI una cuota de poder, una negociación, ¿qué le estás dando al PT? ¿Qué le estás dando al Verde? ¿Qué le estás dando al PCI? ¿Qué le estás dando al PAN? Que también votaron a favor de Sergio Céspedes Peregrina. Bueno, no sabemos si todavía hay cambios, ¿no? No, bueno, todavía vienen cambios, ¿no? Por eso, eso me lo pierdo. Por eso, todavía faltan. La ley del aborto que está ahí congelada y que dice el gobernador, a mí no me toca. Sí. Yo creo que sí puede ser algo para el PAN. Pues mira, ahí le han estado... ¿Qué secretaría le darías al PAN? No, ya no le vas a dar secretaría, le vas a dar que no haya la ley del aborto. Y la mantienes así. No, pero eso no tiene nada. Bueno, para el PAN es muy importante porque... Pero para el PAN, no para los diputados. Bueno, no sé, también ellos... O sea, que tú como diputado te ganes la batalla y aprueben la ley del aborto, si es una de las... No va a pasar. No va a pasar. Pero entonces a lo mejor en las negociaciones son... Esa se queda en la congeladora y no pasa. A ver, si tú fueras gobernador del estado, Jaime Zambrano, poblano, ¿tú quisieras pasar a la historia como el gobernador que aprobó la ley del aborto en Puebla? No, por supuesto. En Puebla. En la Ciudad de México es otra cosa. Es una combinación. Pero mira, ya está muy trillado el asunto, ¿no? Así que va a abortar quien quiera aquí o en México o en Guajajara. Sí, pero la bandera es donde la bandera... Sí, es la bandera. El sellote, ¿no? Sí, ya para completar. Por ejemplo, ya te vas a la Ciudad de México y cada quien es libre. Van cuatro estados que la han aprobado. Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que dice, ah, es más tradicional que Puebla. Pues sí, y es eso. ¿A poco los oaxaqueños son más mochos que los poblanos? No, yo creo que sí. No, sí. ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Los oaxaqueños? Sí, yo creo que sí. Bueno, o se van. O sea, yo creo que somos muchos, pero al público, ¿no? Claro. Ya al interior, ya. Yo creo que yo creo que... Pero esta imagen de que tiene que mantenerse por la antena de motes, de... Bueno, pues sí, ¿no? Pero, pues bueno. Puedes hacer lo que quieras mientras no sea a la vista del público, ¿no? Oye, y por cierto, de los nombramientos nuevos yo no conozco a la que sustituye América Rosas, que yo creo que va a ir a competir políticamente, ¿no? No creo que se haya muerto ella en... A Sorcia le dicen, este... Y espera ahí porque te vamos a nombrar en un nuevo puesto. Le dice Sergio. A América, pues muchas gracias. Pero, a ver, ¿cómo es que le dijo? O sea, ¿lo dijo en la rueda de prensa o es...? Sí, sí, porque primero... O sea, primero en la rueda de prensa preguntan de un chorro de cosas. Ajá. Y luego no dejan que pregunten de los cambios. El tema, ajá. O sea, termina la rueda de prensa, digamos, entre el comienzo y luego esperen que no se vayan porque viene el número bueno. Sí, sí, exacto. Y ya luego viene el gobernador en el segundo acto. Segundo acto, exactamente. Exacto, así es, así es. Segundo acto, ¿no? Es que además... Y entonces, dentro del segundo acto, la primera parte es muchas gracias a Sorcia, que vino aquí, que está aquí, le agradezco, pero pronto habrá noticias y estará haciendo un nuevo puesto. No palabras más, palabras más. Ok, ok. América Rosas, muchas gracias, fue muy buena tu participación. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, sí. Y ya luego habló de Elsa, Elsa, pues muchas gracias. Pero estuvo, ¿estuvo? No, no estuvo. No estuvo. No, no, no. Los dos primeros están. Ajá. Luego, Elsa, muchas gracias, no viniste por razones personales. No vino por razones personales. Y al del capse, muchas gracias, que tampoco está acá. ¿No? De los cuatro cambios, dos sí estaban y dos no. Que fue Elsa y el del capse. Y ya luego ya viene el nombre Andrés. Y ya luego ya vienen los nuevos. Oye, Melba Navarro Sequeiro, que es la nueva secretaria de Igualdad Sustantiva. La verdad, no sé de dónde la sacaron. Es una mujer joven, pero no tengo idea de dónde estaba. No me hace que... Vamos a checar. ¿Está viendo que es de la PUA? Bueno... Es una mujer joven, ¿no? No, no. Nadie... Melba... Navarro Sequeiro. Pero entonces, Sorcia va a otro puesto. O alguna dirección. ¿Melba Navarro? Sorcia o América. Porque ves que ella tenía muchos conflictos también. América no le dijo nada. O sea, el gobernador sí dijo... Melba Navarro, ¿qué? Sequeiro. Dice Melba Navarro... Sequeiro. ...que tiene su currículum. Ay, ¿qué dice? Es consultora de Extractix Consultores. ¿Consultora de qué? De comunicación. ¿De qué? De una firma que se llama Extractix Consultores. Ah, ya. Ok. Entonces tiene que crear su empresa. Dice... Es licenciada en comunicación por la UAP. Una de esas falta de compañera, ¿eh? Ah, mira. Estudió el doctorado en administración del Teguero Monterrey. Y también estudió en el Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica. Ese es el currículo que tiene la UAP. Es especialista en dirección de campañas políticas. También estuvo en Barcelona. Y fue profesora en tiempo completo de la UAP. Investigadora también. Y por eso es estrategia. Miembro Nacional del Sistema de Investigadores del SNI. Ah. O sea que sí las... Esa es la postura de la UAP. Porque ves que también hay muy buena relación entre la rectora y Robert, ¿eh? Trabajó en infografías para la difusión sobre el rol de la mujer en 2009. 2019, con el que gana por la Universidad de Espíritu Santo. Son parte de publicaciones en revistas, ¿no? Ha tenido varias publicaciones. Fue nombrada a la nueva titular este día por Céspedes. Y bueno, pues tiene una carrera académica. Académica fundamentalmente. Y luego, bueno, ya el último se llama... El último se llama... Ah, perdón. El del Capse. El del Capse. Mario Alberto Cruz González. Mario Alberto Cruz González. Acá estoy viendo su foto. No lo conozco. No tengo que conocerlo, ¿verdad? Para que seas director. No, bueno. Pero, pues sí, tienes que conocer mucha gente cuando te pregunto. Mario Alberto Cruz González. Ah, no, este es el Omar. Omar, sí. Ya te digo que se ve con cabeza totalmente distinta. La Melba. Sí, ya pasaron los años. Sí, yo tenía tiempo que no lo veía. La Melba, Melba, Melba. Sí, pero no se ve mujer. No, se ve mujer joven. No lo ubicó. Pero algo está bien. En el mundo académico sí es. Sí es. Bueno, está bien. Mira, si es gente de... Isabel Merlo y el del Capse no está aquí en la foto. Sí, está en la voz, ¿no? Ah, no. No, bueno, en esta foto no está. No, no salió. No, 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 sí es cierto. No, no está. Mira, aquí está Omar Álvarez, Isabel Merlo y Melba. Gobernador y secretario. El otro ya es director. Es que había otro cuate ahí para, por quién sabe, no tomarme la foto. Entonces no estaba, o se fue. Se le caían las escuelas. Se le caían las escuelas. Ves, hijo de patas broncos. Chávez Carretero, también Carretero. Chávez Carretero, ¿no? También es un relajo de lana, ¿no? Es un relajo. ¿Quién dice eso? ¿Cómo que? ¿Quién dice eso? ¿Lo de Chávez Carretero? ¿Quién dice eso? ¿Lo de Chávez Carretero? ¿En el Capse? ¿En el Capse? ¿No se ha investigado? ¿O ya? Ah. Sí, sí, no, no, no. Pero Moreno Valle investigó a todos. Y Barbosa. Y Barbosa investigó, pero ese es a Chávez Escudero. A Chávez Escudero. Ah, tiene razón. Ah, a ver. Chávez Escudero. Chávez Carretero es una cosa y Chávez Carretero es su hijo. Chávez Escudero. Chávez Escudero el hijo. Sí, el hijo. Carretero fue el de escuelas, ¿no? Rodolfo Chávez Carretero fue director del Capse. Ajá, sí. Previo fue subsecretario de obra pública en el gobierno de Melquiades Morales. Su jefe era Carlos Palafox Vázquez. Termina esa administración y Mario Marín lo designa director del Capse. Ahí fue la investigación de Moreno Valle, ¿no? Entonces, ah, porque inventaron. A ver, Rodolfo compró un terreno en casa, en Atlixco, que nadie, que un terreno abandonado. A ver, abandonado el terreno. Es un terreno ahí atrás de donde está esta zona de donde venden las flores en Atlixco. O sea, compró un terreno rústico. Que será la Trinidad. ¿Quién caramba? Ahorita vas y compras un terreno rústico allá por X lugar. ¿Qué te gusta? 50 mil pesos. Ándale, muy barato allá, ¿cómo se llama? Por donde están los de las truchas, que venden un montón de terrenos. ¿No? Sí. Ah, pero, pero, Rodolfo es arquitecto. Entonces, él hace el diseño de un hotel, boutique, no, boutique, no, de un hotel spa. Entonces, es lo mismo. A ver, tú eres arquitecto, compras un terreno en casa del demonio. Llegas y entonces haces un diseño de un gran hotel spa, muy bonito. Y empiezas a la construcción, te dedicas a eso toda tu vida. Eres arquitecto, eres diseñador de interiores, todo. Haces un proyecto, vas, estudias, bla, 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 lo haces. Uy, gran escándalo de Moreno Valle. Hizo un gran hotel con el dinero. No es cierto. O sea, no es cierto. No, 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 lo investigó, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y hasta decían los moreno vallistas. Véate nada más, ¿no? Este, la iglesia en manos de Lutero. Los moreno vallistas. Es que hizo un gran hotel. Pues hizo un gran hotel porque compró un terreno rústico y él mismo diseñó el hotel. Ya, eso sí, de fácil. Y luego ya hicieron un gran escándalo. Luego, Rodolfo Chávez Escudero, su hijo, entra a la política a través del Partido Verde. Después es regidor en el ayuntamiento de Atlixco. Rodolfo Chávez Escudero. Fue regidor. Luego anduvo en campaña como candidato a diputado por el Verde 2018. No entra, no gana. Pero en esa coalición conoce a Barbosa. Conoce sobre todo a los del Partido Verde. Y en esa negociación que hace Barbosa con el PT y el Verde. De momento encuentran que Rodolfo Chávez Escudero lo hagan director de carreteras de cuota. Lo hacen director de carreteras de cuota. No sé cómo está el proceso, no puedo hablar. Pero finalmente Barbosa lo despide. Luego lo investiga. Luego lo amenaza. Y luego elegirán orden de aprehensión incluida una alerta migratoria. Esa sí estuvo buena. Entonces, Rodolfo Chávez Escudero se va a Estados Unidos o fuera del país. ¿Quién sabe dónde anduvo o si estuvo? No sé. El caso es que un día regresa a México en avión. Y cuando pasa su pasaporte ven que tiene alerta migratoria. Lo detienen. Y le dicen a Puebla, tú me mandaste una alerta migratoria de esta persona. Aquí está. Tómalo. Ya es tu bronca en Puebla. Ya es lo que se te antoje. Y entonces lo traen a Puebla. Lo detienen. Lo traen detenido, etcétera. Y está sujeto a un proceso. Eso es. Pero una cosa es Chávez Carretero. Que son familias. Papá e hijo. Y otra cosa es la carrera de Chávez Escudero. Se nos quedó siempre el apellido. Así están las cosas. Sí, sí, sí. De ruta, sí. Yo les comento. Y justo ahorita que se está hablando. Les informo. Mario Alberto Cruz González fue candidato a diputado federal por el PAN. Entonces, a lo mejor. A ver, a ver, a ver. Otra vez. Ahí está. Mario Alberto Cruz González. No sé si sea el mismo. Pero sí de los mismos apellidos que el nuevo director del CAPSE. Fue candidato a diputado federal por el PAN. Y bueno. Creo que es de Zacatlán. Me dicen aquí también. Sí. Mario Alberto Cruz González. Dice, creo que ese es de Zacatlán. Bueno, pero no, no estoy seguro. Probablemente sí. Porque tiene atrás una motoconformadora. En su fotografía de portada. Mira. Empresario inmobiliario. Constructor en Puebla. Ajá. Sobrino de Ignacio González Parada. Y bueno, pues según está vinculado. Con algunos. Hay grupos. Pero no. Primero fue el PRIista, dicen. Cambió sus vínculos. Se acercó a la acción nacional. Luego tuvo una estrecha de relación con el actual gobernador Rafael. Con el entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Y dice que terminó como candidato a diputado federal por el Distrito 2. O sea, sí, en la Sierra Norte, ¿no? Entonces, Zacatlán, gracias a mi fuente informativa que no puedo dar la conoción. Que no van a decir, ¿qué no estás trabajando? Mi fuente informativa que se llama Sergio. No, pero bien, ¿eh? No, ya ahora ya no se le puede ver con el Congreso. Pues lo veíamos cada martes, ¿no? Pero sí ha sido muy complicado hablar con él. Pero sí, fíjate que es. Bueno, pero a ver, a lo que vamos. Estar con el PAN, ¿eh? Sí, pero no es una posición del PAN. Lo que yo digo es que está sacando a los diputados y lo está haciendo secretarios. ¿Tú crees que a Lupita Lea no le hubiera gustado ser secretaria de Movilidad? No, bueno, o a Mónica Rodríguez, secretaria de Seguridad, digo, de Igualdad Sustrativa. O a Osvaldo Jiménez, ¿no le hubiera gustado ser secretario de Infraestructura? No, hasta subsecretario. Secretario de, ¿secretario de qué? ¿Dónde pondrías ahí? Secretario de... ¿Osvaldo? Ajá. Digo, que le hubiera gustado ser, no le gustaría ser secretario de... O director del CAPSE. O secretario de Educación Pública. Hombre. Sí, no, lo parece subsecretario. O a Aurora Sierra no le hubiera gustado ser secretaria desde Igualdad Sustrativa. Eso, igual. O secretaria de acá, o sea, es lo que yo pregunto, o sea, yo, a mí me entrega, o sea, ya les diste una posición a los diputados del PRI, ¿por qué no les has dado una posición a los diputados del PAN? Habrá que ver si sabe a quién llama, porque yo creo que va a cambiar a su subsecretario, a lo mejor dejar de básica. ¿Quién está? Sí, pero entonces ya eres partido de segunda, ya eres de segunda, ya eres una fracción legislativa de segunda. Te llamo al gobernador, o sea, no te hago a ti diputado del PAN, no te hago secretario para que tú ahí repartas posiciones a tu grupo, no, sino que te nombro al del PRI para que te, para que te manden abajo y seas subsecretario. Sí. ¿No? Sí, 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 no, no. No has tenido acercado. Ahora, otra cosa que es importante, el círculo cercano a Luis Miguel Barbosa, el círculo cercano. O ya. Sí ha tenido posiciones. Bueno, pues Julio, Julio Huerta. A ver, Julio Huerta es secretario de Gobernación. A Verónica Vélez la mandó al Sistema Estatal de Comunicaciones. Exacto. Que no ha rendido protesta porque traen ahí un pleito interno que Sánchez Mejorada no se quiere ir, y bueno, traen ahí un pleito, pero ya la mandó para allá. Pues que le manden a los policías. Que le manden a los policías, ahí está. Luego, este muchacho, Najera, que era el particular de Barbosa, ya está en el colegio de bachilleros. Y a este sorcia le van a dar, en teoría, otra chamba. Pues estás hablando de las amistades muy cercanas a Barbosa. Los pegaditos, pegaditos. A los demás que eran parte de su equipo, como el Sabra Camonte, pues ya le dieron las gracias. Ayer vi un tuit que Sergio Vergara ya también se está despidiendo de cultura. Ahí se va. Sí. Bueno, ayer vi un tuit de una persona seria. Yo me acuerdo que desde que falleciera Miguel Barbosa ya lo estaban corriendo, ¿no? Bueno, y hicieron investigaciones y se pensaba que en cualquier momento. Sí, pero Sergio seguramente fue, le dijo, señor gobernador, sí, soy culpable. Dice, ya me voy y usted dígame, si quiere, aquí está el látigo para que me azote. Y ya me voy y se puso a llorar. Y el gobernador lo perdonó porque le caía bien al gobernador Barbosa. Seguramente. Pues así es Sergio. Que había dado permiso de construcción y quizá cuantas cosas. Pues Sergio. Pues es que era una instrucción, ¿no? Sergio tiene mucha historia. Sí, pero además es... Y además tiene una gran carrera y hay que todo el mundo seguir. Él ya está más allá de venir el malo. Le reencanta cuando lo nombran secretario y eso, pero... A él le encantan los medios. A él le gusta. Sí, sí, sí. Pero así están las cosas, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, además quedan dos años, ¿no? Bueno, entonces, del que nos falta hablar es de Omar. Ah, de Omar. En los problemas que hay en la secretaría. Dice que Elsa hizo lo más difícil, que fue meter la ley. Meter la ley y... Que fue lo más complicado. Pues ya no hay el aquí. Pero, ¿cuál? Pero qué complicado si tienes al Congreso tus órdenes. Pues y al gobernador. Y al gobernador. A ver, ¿saben qué quiero esta ley? De hecho no ha terminado la ley porque no la han podido homologar con la ley federal. La de movilidad. La de movilidad. La ley del transporte, pues no se aplica simplemente, ¿no? Pues dime la revista. Digamos que fue lo que más se podría. No, ni hay revista, ni hay cámaras, ni hay mejora del transporte. Una pirataje en todo el estado. Entonces, la revista anual que se hace, que se debe hacer... Digo, tú tienes la revisión de 30.000 unidades... Pero estábamos en pandemia. Bueno, esto era por pandemia, ¿no? Ya pasaron ya. Las unidades deben tener, de acuerdo a la ley, a su artículo 70, deben tener 10 años de antigüedad si circulan en la ciudad, 12 años en el interior del estado. ¿Cuántas unidades están circulando en condiciones...? Ahora, hoy justo son 3 años de la pandemia. Sí, hoy lo decía también el doctor Martínez. Yo pensé que iba a dar datos de cuántos se murieron. Ah, el doctor Martínez, ya todos los días, 20, antes decían 500, ahora 20, no, ya. Sí, pues ya te diría. No, ya no va a ser el gobernador. Sí, no, ya no va a ser el gobernador. Bueno, ¿quién sabe? Yo no sé. Esto nunca sabes, nunca sabes. Porque además tomó la papa caliente, ¿no? Cambian al secretario de salud, pues también lo corre el barbosa, y dice, pues que sea el delisté. Y dice, no, que no, a ver, a quién nombren, pues a fulano, ya que sea el secretario, ya como era Barbosa, ya nombren a quien quieran, ya me vale gorro. Y nombran a José Antonio, y entonces dan a conocer la nota, ta, 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 que ya es el secretario. Entonces empezamos, y cuando rindió protesta, entonces se ve que dijeron, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Entonces van y le prestan una bata, le prestan una bata de médico que le queda grande, y entonces ya le toman una foto con un celular y ya, que rindió protesta. Mentira, nunca rindió protesta, lo mismo que Elsa Bracamonte, tampoco rindió protesta, nunca, yo no veo una foto donde esté rindiendo protesta, que es lo que marca la ley. Pero como a Barbosa le valía gorro la ley, era el primero que violaba la ley. Y tenía la bronca con el secretario de Gobernación, acuérdate, con, ¿cómo se llama nuestro? David Méndez. David también. Ándale, que debieron haberle rendido protesta, él, en la ausencia de gobernador, pudo haberle tomado la protesta. El secretario de Gobernación. El secretario, o antes lo hacía el consejero jurídico, Ricardo Velásquez. Ah, también. Él iba y les tomaba protesta a todos, o sea, ni eso hacía Barbosa, caramba. Y lo extraña que aquí. Tú lo extrañas, bueno, tú extrañas los escándalos. Los escándalos. Sí, nos daba nota, o sea, imagínate ayer, a Elsa, a Elsa, imagínate. Imagínate, ayer en la noche, un equipo de policías allá en la Secretaría de Educación Pública, y otro equipo en movilidad, y otro en capse, no, 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 imagínate todas las patrullas. Y otro es en igualdad sustantiva. Hay menos, está más pequeño, ¿no? Pero imagínate, hay todas las patrullas y todo eso, y hoy en la mañana diciendo, y los voy a investigar, porque quién sabe cuántas cosas se llevaron, y no sé qué. Malditos rateros, se acabó, que se creyeron estos cabos. Tampoco no. Extrañas, o sea, sí, sí, tienes razón. Es emocionante. Tienes razón, extrañas al teatro. Pues sí, imagínate, ya nada más así, pues, un espacio, y ya el gobernador ahora diciendo, Ah, sí, gracias, gracias. Pero además, el primer acto, ¿no? Como el segundo acto. El primer acto. No, ya no se pregunto. Ahí las preguntas, y ya luego, segundo acto, pues ya. No, y ahora ya ni puedes preguntar, a ver, te checan en la mañana, ¿qué vas a preguntar? Ah, pues si estás en la lista, pero que pases, quién sabe. Ah, o sea, te dicen que vas a preguntar, que estamos peor cuando estamos mejor. Sí, 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 exacto. O sea, yo llevo semanas todo. Pero eso no lo hacía. Pues no, pero ya se hace ahora. Entonces, el nuevo director de comunicación. Ah, sí, que regrese, pero. El nuevo director de comunicación. No, 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 pero ella no hacía eso, nada más te bloqueaba ella. No, ella preguntaba, ¿qué vas a preguntar? No, ella no te decía, ¿qué vas a preguntar? Ella te decía, pregunta esto. Ah, bueno. Eso era diferente. Ah, bueno, a sus cuates. Pero uno llegaba, si te dejaban entrar, si no, pues ya ni entraba. No, pero ¿cómo vas a entrar, si no había entrada? Entrabas por el filtro, tenías que entrar fuera atrás, por el filtro. Pero ya pasabas. No te daban la pregunta. Creo que era mejor que no te den la palabra a que te estén revisando las preguntas. No, sí, pero entonces te preguntan, a ver, ¿qué vas a preguntar? Entonces ya está. El joven nuevo no sabe ni no. Ah, te dijo, el día que se presentó solito, tampoco le tomaron protesta. Nos dijo, este, se presentaron todos. Alejandro. Sí, se presentaron todos. Soy fulanito, tan, 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 canto y va, 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 y va. Y entonces dijo, no, sí, digo, vaya, cada uno dijo su monería. Y entonces dijo, bueno, pues, este, les voy a tomar una foto a cada uno para conocerlos. Hasta ahorita estamos esperando la foto. Nos quedamos, ¿qué? No, no, sí. Pues sí, no, no sé nada. Eso que es consultor en imagen. Pues sí, pero hasta ahorita no. Es consultor en imagen, no tiene por qué saber tener trato con, con, de relación con los reporteros y con los directores. No, no se conoce todavía porque no tiene nuestra foto. Después, este, te digo, tú llegas temprano y te, tienes que llegar temprano, ¿no? Si llegaste siete y veinte, ya te jodiste porque, pues, ya no tendrías derecho a la pregunta. O te, te toman, ¿no? Pero ya no. Entonces, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? Y ya tú dices, bueno, le voy a preguntar si va a cambiar a fulano de tal, de tal secretaría. ¿Y qué te dicen? Sí, está bien. No, no. ¿Qué está bien? Nomás no pasas. No, no te dicen, nomás te toman, te toman la pregunta y ya revisan, revisan, si es óptima, pues, entonces ya te darán la palabra. Si no, pues, no. No, digo, no pasa. O sea, tú tienes que, que plantear la pregunta que le vas a hacer al señor gobernador. Exactamente. No manches, ¿hasta dónde hemos llegado? Sí, 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 tú sabes que, pero yo creo que hacen lo mismo en la mañanera, ¿no? Casi estoy seguro. Bueno, lo que hacen con Andrés Manuel es que, como van llegando temprano, te van formando y tienes derecho a preguntas si estás adelante. Pero al final el presidente es el que tú, 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 por lo regular escoger los de adelante. Pero también luego no escoger los que saben que les va a preguntar. Por eso siempre llegan como a las seis, o sea, como cinco y media ya están. ¿No? El Olor Molecula está como desde las cinco, cinco y cuatro. Y hasta tiene su portal y se llama Olor Molecula, su portal informativo, claro. Pero ya llega súper temprano. Me da risa porque un día que vino, unos compañeros muy jóvenes, claro. Ay, me tomo una foto. No manches. Bueno, pues, ¿cómo dices tú? Salen, yo sé bailar y cantar y hago esto y hago un otro, ¿no? Sí, no, no, no. Preséntense. Pues, ¿cómo preséntense? Eso a mí me purga. No, sí. Preséntense. No, preséntense. Sí, no, pues, así fue, ¿no? Yo me voy a presentar. O sea, voy de acuerdo si fuese algo informal, ¿no? Pero también, o sea, ahí, como... Eso de que tu medio pregunta, este, nombre y medio, ¿no? Pues, a mí que me hagan eso, yo no... A ver, la pregunta es ta, 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 punto. Sí. ¿No quieres contestar? No contestes, no me importa. Pues, sí. Sí, pero así... Al fin ahora están grabados, ¿no? Sí, eso sí. Sí, te digo así, así es ahora el asunto. Entonces, tú llegas, aunque llegues temprano, si no, la pregunta no tiene, si no pasa el filtro, pues, no te van a, no te van a dar el micrófono, ¿no? Si no, y bueno, pues, es el... Bueno, pues, es que es la nueva, son los nuevos estilos que han ido rompiendo con la libertad que tienen los reporteros de preguntar, me acuerdo, o sea, ¿cuándo te iban a hacer esas jaladas con Bartlett o con Melquiades o con Marín, ¿no? Bueno, Marín ni hablaba con la prensa, pero... No, sí, es cierto. Al principio sí. No sé. Ya después del... Ya, 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 dijo ya. Ya también, ya. No, pero tenía cierto rechazo a los medios, Marín. Sí, pero digo, al principio sí hablaba, después ya, ya no, ya. Hablaba con algunos. Ya, bueno, sí hablaba con algunos, ya después ya, pero sí hablaba con algunos. Bueno, era un poquito más accesible. Porque todavía el día del escándalo, cuando truena todo esto, estaba en Palacio de Justicia. Es correcto. Y todavía todo el mundo llegó y se le acercó, ¿no? Después de la fiesta de... Y sabía que truera traía la fiesta, y entonces, pues, todavía contestó, ¿no? Y todavía dijo... Son chismes. No leo chismes. Yo no leo chismes, ¿no? Las tres palabras más cortitas y una súper respuesta al final. Ahí aprendí a escribir mucho con una sola frase. Porque le metes con textos. Sí. Pero ahí hablaba, o sea, todavía todavía... Ya después de eso ya... No, no le hago caso a Chiquet. Yo no leo chismes. No leo chismes, dijo. Ah, qué cosas. Fue terrible, ¿no? Pero bueno, pues sí, mira... Qué cosas con este muchacho. Son tiempos, ¿no? Son estilos y... Y Omar llegará a negociar. Con eso cerramos... A negociar, claro. A checar ahí que no se les levante los transportistas. Sí. Y habrá nivel que le da porque también quieren un aumento en el pasaje, ¿no? No, no lo espero. Digo, ya ahorita de aquí a... Ese va a ser... Está ahí la... Omar es un negociador y es un hombre muy experimentado. Claro, por supuesto. Muy, muy experimentado. Me parece una excelente designación. Sin quitar a las demás, ¿no? Algunos no los conozco. Lo de Isabel también. Digo, sobre todo, era... Sobre todo que era... Es muy conflictivo porque todos los transportistas... Mira, para empezar, muchos trabajadores que corrieron en el... Estaban... Incluso el líder sindical. Es uno de los temas que quiero tocarle al gobernador, ¿no? Oye, ¿cuándo vas a resolver el caso del sindicato? Había ganado la planilla, precisamente, de la Secretaría de Comunicaciones. Pero tampoco lo va a querer. Pero es el sindicato. Dijo, pues, por lo menos... Es el sindicato de burocrata. Sin cabeza, al menos, no tienen fuerza. Pues, sí. Pues, no tienen fuerza. De todas maneras, con cabeza o sin cabeza, los traen controlados. De acuerdo, pero por lo menos... Pero sí. La legalidad, ¿no? Sí, sí, para darle ahí. Pero ni sabe el gobernador. O sea, no lo de traer en el radar ese tema. Yo te lo juro, que es una de mis preguntas que tengo ahí archivadas, ¿no? Pues, a ver si... No, fue con la ya de lunes. Mándasela, este... Pon un espectacular. Ahora, ya viste hasta los de Silvano Aureoles. Ah, ese no lo he visto también, ¿eh? Sí, hay como seis, también el periférico. El de Silvano Aureoles, revista Líder. El de Bulevar Aclisco. A ver, la revista Líder. A ver. Ya nos vamos, se los dejo rápido de tarea. Rapidito, rápido. Imagínense que el fin de semana aparezcan unas bardas que digan, ponte la vacuna Abdala. Muchas gracias. Gracias. Información que... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.